Buenas noches, bienvenidos a Entre Jerez, hoy es lunes 29 de junio del año 2020, saber que ustedes se conectan a esta hora con nosotros es motivo de alegría, gracias a aquellos que nos ven a través de Mocavisión 48 y aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Live, Twitter y demás, de verdad que nos sentimos sumamente contentos por el aprecio, el cariño de nuestra gente, aquellos que ven nuestro espacio, aquellos que quizás no lo ven por televisión, tratan de verlo por YouTube y nuestras redes, dice Moa Miguel, aquellos que nos despienden en las redes, que tienen sus comentarios a favor, a los que no, también hay que saludarlos con cariño y responderle de cuando en vez a los famosos haters o a los seguidores que no te demuestran cariño, sino odio, pero mucho odio, se llenan de odio, te dicen de todo, te insultan, te maldicen sin conocerte, personas que quizás ni siquiera saben la realidad de tu vida, de lo que haces, solo lo que se imaginan o los que ellos entiendan, pero estamos en un país libre, democrático, las redes sociales son para eso, usted es libre de decir lo que quiera, nosotros también somos libres de bloquear y eliminar a quien nos plazca, yo le dije a una joven hoy, ¿qué hago? Te repondo mal, te repondo, te bloqueo, porque también señores, nosotros somos seres humanos, que sentimos que cuando nos pullan no duele, cuando no, caramba, la gente como que debería bajarle un dojo, y a propósito, estamos a tan solo días de las elecciones, hay un spot que Alex grabó por una, una campaña que hemos realizado por parte de Jerez Grupo Creativo Voto Consciente, que en años anteriores también la hemos realizado, señores, la política pasa, los amigos quedan, así dice uno de los spots, y a propósito, vamos a estrenarlos aquí, tenemos la red de caliente nosotros con esos spots, adelante. Dime, tú sabes que el 5 de julio hay elecciones, y aunque el voto sea secreto, yo he dicho muchísimas veces, ¿por quién voy a votar? Pero eso no significa que porque tú sabes el contrario, yo tenga que humillarte, ofenderte, o ser tu enemigo, y como dicen por ahí, la campaña pasa, pero los amigos quedan, lo importante es que este 5 de julio, votemos de manera consciente por el que más le conviene a la nación, no a mí, a ti o al vecino, el que más le conviene a la nación. Pero lo verdaderamente importante es que tengamos un mejor país, y que le demostremos a los políticos que ese voto vale. Este 5 de julio, vota, pero hazlo consciente. Ahí está el primer spot realizado por Alexander Jerez, Jerez Grupo Creativo, idea de cada uno de nosotros, lo que decimos en los spots fue escrito previamente, verdad, por nosotros, lo que pensamos en cuanto a las elecciones, en cuanto a quién, cómo, cómo debemos ir a votar, no decimos por quién usted va a votar, sino por el que le conviene a la nación. Esa es la idea con este spot, llevar un mensaje de que debemos votar, de que es un derecho que nos asiste como dominicanos, y que debemos demostrarle a los políticos que nuestro voto vale para poder seguir en la base del progreso, queremos un país progresista y más democrático, y si usted no vota, entonces le está dejando todo a los políticos, debemos ir a votar. Vámonos con el segundo spot. Oye lo que te voy a decir, yo era una, al igual que tú, que estaba indecisa, desencantada, guerra de encuestas, campaña sucia, yo no quería ir a votar, pero después yo dije, no, hay que hacerle ver a los políticos que nuestro voto vale. Este 5 de julio, vamos a hacer valer nuestros derechos, vamos a votar, pero hagámoslo como él, no por el que te convenga a ti ni a mí, el que le convenga a nuestro país, vamos a hacer valer nuestros derechos, vota, pero hazlo conciente. Hemos colgado esto en nuestras redes sociales, también en las redes de Entrejerez, de una manera, verdad, muy puntual, a tan solo días de las elecciones, y estos spots han generado una serie de comentarios positivos, otros negativos, algunas personas que nos han insultado en privado, nos han mandado, nos han mandado muchísimo mensaje, nos han dicho ratas, que cobramos dinero en el gobierno, de que tenemos una nombre, de que estamos en nómina, a mí me da una cuerda, porque que está bien, esta parte de verdad, de el ambiente, y en el medio que no se desenvuelve, pero usted no sabe si es verdad que estamos en una nómina, hay algo que se llama libre acceso a la información, usted va a ver en la página del gobierno, Carmen Rosa Jerez Sánchez, lo he dicho aquí, somos proveedores del estado, brindamos un servicio de publicidad a la empresa, a los políticos, en este caso, como proveedores del estado, sea cualquier gobierno, y es que los gobiernos y los partidos se hacen, pues, acompañar, es un acompañamiento por parte de los medios de comunicación para promover sus candidaturas, y eso debe ser pagado, entonces, esos espacios que usted ve, no solamente en este programa, sino en los demás, no programas locales, sino a nivel nacional, también, son espacios, son publicidad pagada por parte de los políticos, no importa de qué partido, si es de la fuerza del pueblo, si es del partido de la liberación dominicana, si es del partido que gobierna en la actualidad el PLD, y precisamente Alex hoy yo decía, caramba, qué bien cayó el spot donde Alex dice, los amigos quedan, la política pasa, ¿por qué señores? Porque he visto una serie de insultos, no solamente a nosotros, sino hasta a una persona que se dedica a llevar agua porque tiene un letrero de Gonzalo, porque tiene un letrero de Carlos Gómez que se dedica a llevar agua, y le vocean de todo, señores, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Los mismos políticos o candidatos son amigos, algunos, ¿verdad? Porque algunos se van ya a nivel más personal, pero la política pasa y hay reuniones del mismo cargo que ganen, por ejemplo, de que tienen que hablarse como la gente, señores, y los mismos políticos han dañado la forma en que se hace política hoy en día, por eso es que hemos sacado estos spots, en el caso del de nosotros que dice, estamos hartos de campaña sucia, cada vez que hay elecciones lo mismo, un dimidirete, se sacan los trapitos al sol, estamos cansados de ese tipo de campaña, yo era una de las que estaba indecisa, es de verdad, por eso hice ese spot con esas palabras hechas por nosotros, no que no se, no que se nos mandó que, que alguien dijo, hagan esto, digan eso, no, es la forma de pensar de cada uno de nosotros, tanto de Alex como una servidora, la idea es llamar a la conciencia del pueblo dominicano a que vaya y vote, no importa de cuál partido usted sea, porque cada uno de nosotros tiene un partido por el que va a votar. Esa blusa tiene mucha estrellita amarilla. Y tú viniste de morado precisamente, se ve morado el color, pero que en la, en el spot, yo, sí, pero en el spot yo tengo un suéter blanco y tú tienes un suéter negro, entonces dime, tú estás en una pared azul y yo estoy en una pared verde. Los colores están ahí, los colores están ahí, uno tiene la culpa de eso. Queremos, eh, como espacio entre Jerez, invitar a nuestros políticos a que este próximo domingo, víspera del lunes, si el boletín, el último boletín da ganador a uno de los, uno u otro de los candidatos, que lo admitan de inmediato. Quiero que sepan que República Dominicana está arriesgando su vida, yo voy a ir a arriesgar mi vida, para poder elegir nuestras autoridades. Ya el fin de semana y todos estos días, los militantes, los mismos candidatos, están arriesgando su vida en busca de volver al poder o de llegar al poder. Entonces, esperamos de que este riesgo, este fin de semana, la gente andaba loca en las caravanas, todavía hoy hay movimientos, mano a mano, en medio de una pandemia, en medio del coronavirus, todos estamos arriesgando nuestras vidas, para que uno o dos suban, o bajen, o lleguen al poder. Entonces, es importante de que nuestros políticos den un ejemplo el próximo domingo, y si tengan que admitir que perdieron, lo admitan, y punto, no es bueno que creen más problemas ya de que tenemos. Y también a la Junta, a la Junta Central Electoral, que haga su trabajo, y lo que tienen que velar, porque las cosas salgan bien, pues que salgan bien, porque estas elecciones, esta campaña política, le va a costar muchas vidas a nuestro país. No le sumen ustedes políticos y responsables, como en otras ocasiones, que arman unos líos en las elecciones, y dicen que hubo fraude, y dicen que les roban urnas, y queman urna, y lanzan disparos al aire, y matan uno, porque no es un secreto para nadie, que el fin de semana pasado, en los cierres de campaña, en caravanas, van a salir muchos infectados del virus. No quiero ser muy pesimista, pero, tal vez miles de muertos. Chau.